Abre la cortina si quieres para que se vea la luz. La cortina si quieres para que se vea la luz. La cortina si quieres para que se vea la luz. La cortina si quieres para que se vea la luz. La cortina si quieres para que se vea la luz. La cortina si quieres para que se vea la luz.